Hola y saludos a todos, en este nuevo video te mencionaremos 5 datos sobre la linda Elsa Shane, que tienes que conocer, si eres un fan de esta linda actriz, ponte cómodo, comenzamos. Número 1. Elsa Shane es una preciosa ex actriz y modelo estadounidense. Número 2. Nació un primero de septiembre de 1996, en Ohio, Estados Unidos, actualmente cuenta con 26 años. Número 3. Uno de sus sueños era cursar una carrera como asistente quirúrgico en la universidad. Número 4. Su nombre artístico procede de la protagonista de la película de Disney Frozen. Número 5. Comenzó su carrera en 2015 y finalizó hace dos años, con más de 700 trabajos. Nos gustaría saber qué piensas sobre esta modelo, en los comentarios puedes dejar tu opinión. Si eres un verdadero fan de estas preciosas mujeres y quieres conocer más sobre ellas, te invito a mirar todo nuestro contenido. Pasarás un buen rato y quizás conozcas a tu nueva actriz favorita. Sin más por el momento, te mando un saludo. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!